¡Suscríbete al canal! La décima ceremonia anual de La Cosecha, en la que elegimos a dos niños de cada distrito para pelear a muerte en los Juegos del Hambre. Del Distrito 12, Lucy Graybayer. Hubo un cambio este año. Como mentor, señor Snow, su trabajo es convertir a estos niños en espectáculo, no en sobrevivientes. ¿Qué hace mi mentor además de traerme rosas? Yo me esfuerzo en cuidarte. ¿En serio quieres cuidarme en esa arena? Piensa que sí puedo ganar. Soy Loki Flickerman, el primer anfitrión de los Juegos del Hambre. Disfruten el show. Cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos, dos. Disfruten el show. Corre. Disfruten el show. Lo que pasa allá es causado por el terror de ser presa. ¿Ves que rápido nos volvemos depredadores? ¿Ves que rápido desaparece la civilización? Entre nosotros tenemos bondad. ¿Podemos cruzar la línea del mal? ¿O no? ¿Oíste eso, niño? Es el sonido de la nieve cayendo. Qué increíble es que estamos aquí, apoyando su última batalla. No solo debes ganar. Todo es acerca de ganar. ¡Son unos bastos! ¡Todos ustedes! ¡Ahora! Es la cosa que más amamos, la que nos destruye. Es la cosa que más amamos, la que nos destruye.